Hoy, gracias a Dios, hemos dado inicio al barrio La Paz. Venimos a intervenir la carrera 36 entre calles 75, 75A y 75B del barrio La Paz. Es un tramo siempre larguito, completamos o superamos los 200 metros lineales para intervenir en placas de concreto. Y dándole gracias a la comunidad, a la calle que se esforzaron por hacer actividades y gracias a Dios, toda la comunidad participó en eso y gracias a Dios se va a hacer, es un sueño. La alcaldía colocó una plata y nosotros colocamos el 10% de eso y gracias a Dios este es un hecho, una realidad. Con humildad y con justicia, es posible poder transformarla. Bueno, ya venimos con un proceso de hace bastante tiempo, pues gracias a Dios ya en esta etapa del año pasado y en esta etapa ya estamos culminando, digamos, ya estamos con el luz verde para empezar las obras ya y pues muchísimas gracias de verdad a todas aquellas personas que nos han hecho este sueño realidad porque ya prácticamente es un sueño hecho realidad. Muy felices, muy contentos, están contentos de que les haya llegado en primera instancia lo de la parte del pavimento. Como segunda instancia viene el beneficio que obtiene la comunidad porque tiene la mano de obra, ellos aportan la mano de obra y pueden escoger su personal de aquí mismo, del sector o de la misma vía que estamos beneficiando. La comunidad en común acuerdo iniciamos montando los bordillos nosotros mismos. Gracias a eso, pues autopavimentación nos dio el aval de la puesta en marcha de la pavimentación de la cuadra. Ha sido provechoso para la comunidad, el mejoramiento de las vías, el acceso, todo. Ha mejorado nuestra calidad de vida. Al señor alcalde, claro, y él estuvo que días por acá y le pareció todo muy bonito y nosotros le dijimos gracias a usted, señor alcalde, gracias a usted, por usted, primeramente Dios y después usted y al señor David Mallorca que hizo todas las acciones para que este barrio estuviera como está.